Por este reconocimiento a tanta gente importante de mi país que ha hecho posible lo que hoy somos las mujeres cubanas. En ese documental se hablaba mucho de agradecimiento y mucha de esa gente que hablaba ahí de agradecimiento lo hacía en un momento en que todavía físicamente Fidel estaba con nosotros. Pero esa canción preciosa que lo despidió decía los agradecidos te acompañan. Y yo creo que esas también son de esas almas agradecidas que acompañarán a Fidel siempre. Si hay alguien que acompañará a Fidel de manera agradecida será la mujer cubana. Y si algo tenemos claro es cuánto vale la revolución para nosotros. Y yo creo que ese documental lo deja muy claro. Yo creo que es importante ver en ese documental todo lo que ha hecho la mujer cubana sin lujos, sin grandes recursos, con muchas carencias, con muchas limitaciones económicas, pero lo ha hecho. Y yo creo que eso es importantísimo. Estaría mintiendo si dijera que estamos absolutamente satisfechas. No es así. Yo creo que queda muchísima lucha a aportar, muchísima batalla. Creo que quedan muchos logros por alcanzar. Pero creo sobre todo que hay mucha potencialidad en mi pueblo para seguir avanzando sobre todo en la dignificación de la mujer. Yo, repito, agradezco muchísimo el material. Y quería decir, para terminar, porque creo que lo más importante es escuchar a la realizadora, que es la autora de esta obra que hemos podido disfrutar hoy aquí. Quiero decir que si este documental ha servido para reflejar los logros de la revolución como una de las obras más humanas del mundo, no solo para Cuba, sino para el mundo. Si este documental ha servido para eso, para decir cuán grande ha sido la revolución. Si este documental ha servido para seguir concitando esfuerzos en la lucha contra el bloqueo y ha servido para seguir uniéndonos todos en una lucha justa, yo creo que ha cumplido su propósito. Gracias de verdad a todos los que han venido y sobre todo a María. Es muy emocionante cuando sale una compañera cubana porque parece que sale de la película. Y que ella también podría haber estado en la película hablando y dando su testimonio. Bueno, lo que más hemos registrado de las devoluciones de la película es que tal y como estamos las mujeres en el capitalismo sufriendo esta crueldad del patriarcado tan grande, esta película y estos logros de las mujeres cubanas nos dan esperanza. Y además nos hacen sentir que es posible, que hay que seguir luchando, que hay que cambiarlo todo, que tenemos que ocupar nuestros lugares, que no tiene que haber personas ricas ni pobres, que tiene que haber una sociedad igualitaria, una sociedad que se preocupe porque todos los niños y niñas vayan a la escuela. Decirles que en Argentina el feminismo está luchando mucho, sí, pero estamos sufriendo muchísimo, muchísimo acoso, muchísimos crímenes. Hoy mismo tenemos la noticia de que una chica de 23 años está desaparecida con sus dos hijas. Ella había denunciado violencia de su pareja y no se hizo caso, tenía muchas denuncias y bueno, está desaparecida. Ahora una nueva lucha por otra más. Cada día se matan a una mujer por ser mujer en Argentina y también casi cada día se nos muere una chica por embarazo y por hacer un aborto clandestino. Y hemos estado en las calles millones de mujeres de todas las edades y también compañeros que han estado ahí para pedir una ley y no lo hemos conseguido. Porque hay una serie de senadores y senadoras retrógradas de la edad media que no quieren ceder ante este derecho. Prefieren que se sigan muriendo nuestras pobres y nuestras madres que no tienen poder económico para tener esos hijos o esas hijas. Entonces, por hablar de lo más grave, por no hablar de los abusos, por no hablar de que no tenemos derecho al trabajo en Argentina, ahora mismo está hundida por una crisis capitalista terrible. Cada día despiden y despiden, cada día más mujeres en los barrios están sin trabajos, están muriéndose de hambre realmente. Entonces, ver aquí, ver a estas mujeres, ver a la revolución cubana, como decía nuestra compañera, con un bloqueo terrible. Hemos podido, tuvimos que elegir algunos ejemplos, pero imagínense lo que es conseguir esa justicia de que todas las personas tengan derecho a estudiar, a salud, a deporte, a cultura, y que tengan ese bloqueo y que sea un país humilde, que no tiene hidrocarburos ni tiene grandes riquezas y que sea capaz de construir esta obra tan de amor. Porque una de las cosas que también me dicen en las devoluciones de la película es que todas hablan de amor, todas hablan de dar, todas hablan de la solidaridad. Esa madre que se va y deja a su hija y su familia para ir a Brasil, a unos barrios en Brasil que jamás han visto un médico o una médica y que antes había estado en Bolivia. O esas mujeres y hombres, porque bueno, yo destaco a las mujeres, pero por supuesto que la revolución es de todo el pueblo, ¿no? Pero esas compañeras y compañeros que van a enseñar a leer y a escribir, que todavía se preocupan de que aprendan a leer y a escribir en el mundo, que han alfabetizado a millones de personas, que vienen a Argentina, que es un país que podría alimentar a toda América Latina, que es un país rico y que vienen a operar gratis de la vista en una misión que se llama Operación Milagro. ¿Ustedes se imaginan? Bueno, pues Cuba patrocina esa misión y hay un hospital en Córdoba que se llama Doctor Ernesto Cherval que opera gratis de la vista en Argentina. Sí, no se puede creer. Pues sí, Cuba hace eso y mucho más. Entonces, yo quiero invitar a todas las personas que estamos acá a difundir este material. La película está hecha para eso, para difundir, para debatir y para enamorar a nuestras mujeres para que sigamos avanzando, para que sigamos luchando y para que nos llenemos de este amor porque a veces nuestras jóvenes, yo, Nibito, y en el proyecto Resumen Latinoamericano tenemos muchas jóvenes, jóvenes y ellas dicen qué difícil es la ternura cuando nos atacan tanto, qué difícil es tener estos sentimientos de amor cuando nos están matando, nos están violando, nos tenemos una estructura judicial machista que no hace justicia, ¿no? Bueno, eso es lo que nos da la revolución actual, ese mensaje, ese llenarnos de eso. Yo creo que ya estoy también habitada, ¿no? Hablar desde que esa compañera Isabel Moya que es la, bueno, la gran referenta del feminismo en Cuba que yo la he seguido toda la vida, que nos ha dejado físicamente este año, no pudo ver el estreno, pero fíjense qué vanguardia, ¿no? Ella está hablando de la batalla cultural, hablábamos contigo antes, Lola, ¿no? De lo importante que es la batalla cultural, de lo importante que es que trabajemos el lenguaje, que trabajemos los símbolos, que trabajemos los chistes, que trabajemos todos esos estereotipos que todavía sufrimos, tanto en el primer mundo aquí en Europa como en otros países mucho más empobrecidos, ¿no? Por el capitalismo. Entonces, bueno, convocar a seguir sintiendo ternura por Cuba, luchar contra ese bloqueo, apoyar a Venezuela que también están queriendo destruir, apoyar a Bolivia, porque son procesos que están intentando y que están luchando para que haya una igualdad de verdad, para que haya una sociedad con socialismo, con igualdad, en donde nos relacionemos por la solidaridad, por el amor, no para robarnos o matarnos unos a otros. Si alguien quiere decir algo, tenemos, ya sé que hay poco tiempo, pero si alguien quiere opinar, quiere dar una evolución, Nines, tú que eres tan luchadora, si quieres decir algo como mujer, bienvenida. Bueno, gracias por la invitación. Sobre todo, gracias por el trabajo. Yo creo que en estos momentos, yo no sé si compartís o no, pero es verdad que en este país, en el Estado español, está abriéndose paso una especie de feminismo de mujeres ricas, de ministras, de directoras generales, de banqueras, que nos hacen creer que el hecho de que unas cuantas mujeres estén ocupando puestos importantes, eso es el avance de todas. Yo creo que este documental viene a ser un argumento importantísimo para hablar de que la revolución cultural de la que hablaba Isabel Moya es la revolución de las mujeres proletarias, la revolución del conjunto de la clase obrera, de los hombres también, para desterrar posiciones machistas en el lenguaje, en los chistes, como decía María, pero no en una lucha de mujeres contra hombres, que yo creo que es lo que se está persiguiendo en este feminismo de aquí. Una lucha en la cual se denuncien las posiciones machistas de los trabajadores hombres como asimilación de la ideología del enemigo de clase, es decir, el patriarcado es una forma de dominación que está instilado en las cabezas de las mujeres y los hombres y uno puede ser que el feminismo lo que plantee es un enfrentamiento de clase entre trabajadores y trabajadoras, por eso que el socialismo no resuelve todo como una varita mágica pero que es condición sine qua non para acabar con toda explotación con toda opresión es importantísimo que las mujeres cubanas nos muestren el camino insisto sin reduccionismo hay el patriarcado el machismo es de muchos siglos y no se resuelve de un plumazo con décadas de revolución pero sin revolución no hay liberación de las mujeres es importante eso que decías porque en la Argentina en los movimientos populares y sociales se está trabajando lo que se llama la deconstrucción del machismo o sea los compañeros masculinos los varones están trabajando sobre esos machismos están trabajando para que en los movimientos sociales no haya compañeros que traten mal a las a las compañeras de militancia o que las intenten abusar entonces se está trabajando muchísimo había al principio un movimiento cuando empieza el ni una menos por los femicidios había un movimiento más de mujeres solas porque claro hay mucha desconfianza por ese dolor que te estoy diciendo de esos asesinatos pero entraron los compañeros ya han entrado los varones y yo creo que hay todo un debate en el feminismo allí de que no sea esta confrontación de que la sociedad la tenemos que cambiar entre todas todos y todes porque ahora se han incluido las diversidades sexuales y nuestras chicas jóvenes dicen todes entonces para que estén también las diversidades sexuales dentro de esta batalla entonces que siga iluminándonos Cuba y su revolución y sus mujeres para todos estos cambios que necesitamos en la sociedad muchas gracias por haber venido Gracias a todas y a todos por haber venido y gracias